Amigos de Racing TV, bienvenidos a un nuevo programa, hoy especial. Estamos viajando a Paraguay. Ustedes en su casa empezarán. ¿Van en avión? No. ¿Van en colectivo de línea? No. Hoy un grupo de hinches de Racing nos invitó a viajar en Motorhome hasta Asunción para vivir el partido cuarto de final entre Racing y Guaraní. Quedate y vive la experiencia de ir en Motorhome hasta Paraguay. Ya llegamos a Paraguay, señores. Viaje de 21 horas. Falta un poquito para llegar al estadio. Vamos a ir al hotel de los jugadores y esta es la banda de Motorhome, de Racing Home. Me encanta de esta manera. Por favor, esta es la banda de Motorhome. Por favor, por favor, esta es la banda de Motorhome. Por favor. Vial, 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 Vial Nacional, Vial, Vial, Vial Nacional, Vial. Bueno, dale, contá cómo fue organizado el viaje. Bueno, no, en realidad un amigo, Martín, me llamó y me dijo, ¿cómo hacemos para ir hasta Paraguay? Vamos en combi, vamos caminando, vamos en avión. No. Vamos a Motorhome, dormimos, la pasamos bien, comemos. Estamos arriba del bondi, 21 horas, pero acá estamos en Paraguay. Esperamos llegar a la cancha ahora, en un ratito. Contá cómo se fue armando el grupo. Contá un poco de WhatsApp también. Había un grupo de Whatsapp que en algún punto se tornó medio denso, pero se sacó adelante. Se sacó adelante, había mensajes que no tenían sentido, se preguntaban cosas que no tenían sentido. Muchas altas y bajas. Sí, mucha gente que se bajaba. ¿Quién participaba en Whatsapp así, importante? Importante... ¿Cuántos viajes ya con Racing? No, no los puedo contar. Calculá que voy a la cancha desde el año 51. No se le acerca a un micrófono mejor, es lo que le gusta. Esta dupla es la dupla de más experiencia de viajes. Dani y Dani, Dani y Dani ¿no? Dani y Dani. ¿Cómo fue el viaje con estos enabajados? ¿Dónde fue el viaje más largo? El viaje más largo fue el último a Uruguay, aunque parezca mentira, porque fuimos con el departamento del hincha y tuvimos la suerte de que se rompa el micro a las 15 cuadras de salir de la sede del estadio Racing. Tuvimos que esperar 4 horas a que vengan a cambiarlo y después 4 horas más en la aduana de Uruguay. ¿Y vos, Dani, el viaje más largo? No, sí, seguramente este. También por distancia. El más divertido. El más divertido también, sí. ¿Pudiste dormir en el motorhome? ¿Dormiste? Sí, sí. Es una onda medio extraña esto de estar en un motorhome diciendo ver a Racing, pero está bueno. Contanos cómo son las prestaciones del micro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martín. Tenemos acá una pantalla para jugar a la Playstation, que estuvieron jugando ayer Barcelona-Real Madrid. Hubo palizas del Barcelona. Mientras hubo un par de inadaptados que cantaban, tomaban, muy lindo. Tenemos acá, bueno, sillones con mesas, donde podemos apoyar los vasitos, los mates. La gente está comiendo ahora para apoyar la mochila. Una cocinita chiquitita, pero bien. ¿Esto lo mostramos también? No, no, no. No, no, no. Está acá, está acá. Y acá metería la parte de lo que era la morgue a la noche. No hay luz, pero no importa. Serían tres cuchetas de un lado, tres cuchetas por el otro. Teníamos seis camas. Otras tres cuchetas por otras tres cuchetas. Hace un calor terrible acá con agua. Así que, bueno, colchones. Hizo de verdad. Muy cómodo. Aguante Racing. Le agradecemos a los amigos del Laboratorio Gazana, que nos mandaron las cartas para el torneo de truco. Campeón mundial. Nacho Soto decía que era federado, con Alemán Fusión le decimos peli barba. 6-0, 6-0, 6-0. Bueno, el que quiera anotarse en el torneo de Racing TV de truco, haga el vermel que aparece en pantalla. No solo viajamos en Motorhome, señores, a ver a Racing a Paraguay, frente a Guaraní, sino también le hizo uno de nuestros camarógrafos, el amigo Guevarita, con el departamento del hincha. Una experiencia única para viajar junto a Racing en el departamento del hincha. Excelente organización para ir a ver a Racing en la Copa Libertadores. Hola, bueno, acá estamos para irnos a Paraguay, a buscar el pase a las Emmys. Vamos a copar Paraguay, estamos copando en todos lados. Ya, dale, buenas tardes. Mirá, estamos acá con mi hijo, el amigo de mi hijo. Haciendo un sacrificio para viajar, para ver a la Academia, traernos tres puntitos, jugar tranquilo a la revanche. Bueno, después seguimos a semifinales y esperemos que nos vaya bien. Un saludo a todos los que nos acompañan. ¿Qué ven? Acá yendo a ver a la Academia, al estar de la Academia. Asunción, ahí vamos, vamos Racing, eh. Dos de fiestas, dos de pibes, vamos Racing, eh. Nosotros estamos disfrutando el momento y no pensamos en clubes menores. Es el jueves, el jueves es el día. Esto es Racing, esto es Racing. ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing, vamos Racing! ¡Vamos Racing, vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos, vamos a la calle! ¡Vamos, vamos a la calle! Vamos a jugar Racing Libertadores, cuarto de final. El campeón está visitando Paraguay. Racing en todo el mundo, como siempre. ¡Vamos, vamos a la calle! 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 En un ratito nomás arranca el partido, señores. Seguimos en Racing TV recorriendo las instalaciones del estadio. Nos encontramos con Óscar Gavilán, periodista aquí de Paraguay, del de la Nación Local. Contanos un poquito qué partido se espera acá en Paraguay. Se espera, lógicamente, el éxito del legendario, un equipo paraguayo, uno de los legendarios del fútbol nacional, que está, después de tanto tiempo, después de 45 años de esta instancia, se espera un triunfo, el pueblo está expectante. ¿Y cómo es Guaraní, el club en general? ¿Qué tipo de características tiene? ¿Es uno de los más, los que convoca más público? Así mismo, después de Cerro Porteño y Olimpia, la disputa entre Guaraní y Esportivo Luqueño, pero lleva a la delantera la gente de Guaraní, porque se distribuye en todo el país, en todo el territorio nacional, inclusive en el exterior, tiene simpatía la gente de Guaraní. ¿Y cómo ven a Racing, ustedes como periodistas, inclusive como hinchas paraguayos de fútbol, en esta instancia de Copa? Muy admirado, realmente, la gente de Racing. Hemos visto la consagración del año pasado, seguimos mucho a través de los medios, y realmente con mucho respeto y admiración también por sus jugadores, especialmente Milito, y también el goleador Bau. ¿Te toca ir a trabajar a Argentina la próxima semana? Esperamos eso, ojalá que los directivos del diario nos puedan agenciar para llegar hasta Buenos Aires y acompañar este segundo juego. Bueno, será un placer recibirlos, entonces. Gracias, muy amables, feliz día también aquí en nuestro país. Amigos Racing TV, ustedes saben si afilió, fue conductor de este programa también, compañero, amigo, compañero de aventuras, en este caso colega trabajando para Telam. Contame sensaciones, más allá de lo periodístico, de que Racing juegue esta instancia en Paraguay frente a Guaraní. ¿Cómo ves todo el marco? Si me pongo a ver como periodista, te digo una cosa totalmente distinta a la que te diría... Empecemos como periodista. Como periodista. O sea, le tengo mucha fe a Racing, y eso lo digo estrictamente como periodista. Me gusta el equipo. Es un equipo que volvió a tener la solidez defensiva que mostró en el último semestre. Y... Me hace reír el alemán Fusario, que es un fenómeno. Un pícaro, un pícaro. Lo quito. Y bueno, lo tenemos a Milito, lo tenemos a Bow, a nivel... En el medio de campo también está muy bien Racing, así que creo que con un empate estaríamos más que tranquilos acá para el partido de revancha, ¿no? ¿Y la ilusión como hincha? La ilusión como hincha siempre está. Eso creo que no nos lo quita nadie. Y bueno, ya estamos viendo, falta una hora para el partido, y mira cómo está la tribuna, la gente afuera. Yo le tengo mucha fe a este Racing, y bueno, ojalá que nos siga dando alegrías y satisfacciones que los hinchas de Racing nos los merecemos. ¿Qué te pasa a vos como periodista? Te toca venir en aviones, un viaje para hacer por tierra más que complicado, pero... ¿Qué te pasa a vos cuando ves llegar tanta gente en micro? Decís, estos se comieron 20, 25 horas, ¿cómo la ves esa? Es increíble. Mirá que yo llegué anoche y hoy recorrí un poquito la ciudad y vi a un que otro hinchado de Racing. Y ahora cuando me acerqué al estadio, que te encontré a vos, a la Alemania, a toda la gente, realmente me sorprendí. Y entré acá, dejé mis cosas y volví a salir para ver la cantidad de micro que había y es impresionante. ¿Te gusta más este Racing TV o el Racing TV que te tocaba conducir a vos? Yo creo que esto es una gran familia, que sí, que sí, que esto es hermoso. Un legado, ¿no? Es un legado, sí, sí. Es Racing TV, Racing TV, no importa. Lo importante es el sentimiento por Racing. Podríamos ya hacer un casting, hablar con nuestro productor, tómalo al productor acá trabajando en redes sociales. El de Alemán Fusario, podríamos hacer una especie de dupla. Ahora que el Alemán ya es el productor ejecutivo, podemos llegar a hacer algo, inventar algo para trabajar y sinergiar. Yo tengo que decir algo, después de haber sido la cara de Racing TV, realmente me callé, quedó muy elevado. Así que bueno, habría que hablarlo, pero con tal de estar con ustedes, que son mis amigos, se puede hacer lo que sea. Gracias Evo, si tu viejo nos da un asado todavía. Es monte. Sí, monte. Bueno, hay que hablar con Ubaldo entonces. Gracias Evo. Dale, a ustedes. Gracias Evo. Como siempre en Racing TV señores, te mostramos toda la intimidad de los partidos en este Clásico de Avellaneda. También estuvimos dentro del campo de juego. Disfrutá las imágenes del mejor Clásico del mundo. ¡Gracias! 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 Entre el tiempo de partido de Racing frente a Independiente. Miguel Cortito, entre tiempos, contame que es esa bandera de Milo Loque que está ahí en el mástil Bueno, esa bandera es por la campaña Frio Cero que estamos haciendo junto a la Red Solidaria, Juan Car así que Milo, que es un artista que apoya mucho a la Red Solidaria se ofreció para pintar esa bandera así que esa bandera luego de estar izada durante todo el partido va a ser parte del museo de Racing y bueno, como lanzamiento de la campaña Frio Cero que hace ya varios años que Racing está apoyando a la misma Y otra campaña también que largaron por las redes sociales y acompañaron fue un poco la concientización con respecto a la violencia y un poco la unión de estos dos equipos. Sí, en la semana se hicieron bastantes acciones y hoy repartimos también unos folletitos a toda la gente así que bueno, ojalá que esto hoy sea una fiesta Amigos de Racing TV, el departamento de comunicación sigue innovando, en este caso el dron que viste en el partido Frente Independiente dando vueltas por todo el estadio Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso lo ha brillado el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón No seguir viviendo No seguir viviendo Y no vuelva Buscando tu querer No queda más que viento No carrots No tira más que viento No arrosa de amor Y si acaso lo ha brillado el sol Y quedara yo atrapado aquí Y no tendración a resta Mind inferius De seguir viviendo sin tu mamá De seguir viviendo sin tu mamá ¡Gracias! 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 ¿Importante ganar ante los Libertadores? ¿Por qué festejan tanto ese triunfo? Más que nada porque era un clásico Creo que estaba fuera de todo lo que pasó el jueves Sabíamos que era un clásico Que le teníamos que jugar a muerte Que le teníamos que dar una alegría A toda esta gente que nos viene a alentar siempre A disfrutarlo ¿Cómo? A disfrutarlo Muchas gracias Pancho, contame este desahogo ¿Por qué viene tanto desahogo junto? Es una semana difícil Es una semana difícil pero linda, ¿no? Estamos en cuarto de la Libertadores El clásico en el medio Con todo lo que significaba Después de lo que pasó la última vez Son partidos diferentes realmente La primera que me toca vivirlo Y no se puede creer No se puede creer ¿Sentiste que fue muy superior a Racing? ¿Llegó mucho más que Independiente? Sí, partido parejo O sea, partido Quizá en el segundo tiempo ellos se vinieron Pero me parece que fuimos justo ganadores Luli, contame qué sentiste en el momento Que aclamaron tu nombre Luli, Luli La verdad, una sensación única La primera vez que me pasa acá Y bueno, muy contento Le agradezco el cariño de la gente Y bueno, le devolvimos con esta alegría Así que, más satisfacción que esa no hay Ahora, a pensar en el jueves Mucho esfuerzo ¿Iba a llegar este momento para vos en particular? Sí, sí, mucho esfuerzo Después de dos meses No es fácil estar dos meses afuera Y volver justamente en un clásico Y bueno, ya te digo Lo dije cuando jugaba en Perú Este equipo se merece Que uno haga cualquier tipo de esports Partido importantísimo Pensando el jueves Clásico Sí, pero yo creo que No era por lo del jueves Sino era Era por la gente Era por este partido Que El semestre pasado fue maravilloso Lo pudimos coronar con un campeonato Pero esta pequeña alegría Durante el torneo No se la habíamos podido dar Y bueno, hoy se la devolvimos ¿Cómo viste al equipo atacando? Fue muy sólido Llegó mucho más que Independiente Sí, me parece que deberíamos Haber ganado por algún gol más Pero ya con ganar el clásico Estamos satisfechos De nada Cortita Diego Esforzo físico inmenso No paraste de correr ¿Cómo termina el partido para Milito? Destruido realmente Por lo que significa Por lo que El sacrificio que venimos haciendo Con una carga de partido importante Venimos de jugar el jueves Con un viaje Con un jugador menos Todo un segundo tiempo La verdad que Esta clase de partidos Sabemos que son especiales Para la gente Para nosotros Lo sentíamos de esa manera Y por eso La alegría Creo que Doblemente feliz Porque es un premio A este plantel Que no afloja nunca ¿Sentís que de mitad cancha Para adelante Jugaron un nivel superlativo Con respecto al sueldo de partidos? Sí Coincido Creo que el primer tiempo Sobre todo Jugamos un partido bárbaro Después bueno Es normal Que sentimos un poquito El cansancio Son partidos Como te digo La carga de partido Se siente Es normal Este es un clásico Ni más ni menos Lo que significa La carga psicológica Física Pero creo que lo aguantamos Muy bien Creo que jugamos bien Tuvimos hasta chance De hacer el segundo gol Que no lo pudimos liquidar Pero estamos contentos Esa de segundo gol Que decís La de Ruso Que lo esquivás Y no podés finir A calambro justo Me quedo sin fuerza La última La verdad que sentí Un pinchazo en el gemelo Un calambre No pude terminar la jugada bien Pero bueno Una pena Porque no hubiese permitido Estar más tranquilo Pero igualmente contento Gracias a Dios De nada Se conectaron muy bien De mitad de cancha Para adelante Se dio un partido Mucho más agradable Para los que están De mitad de cancha Para adelante Sí, sí Veníamos sufriendo Un poco eso Creo que Independiente Es un rival Que por ahí te deja Algunos espacios Lo hemos ocupado De la mejor manera Se sufrió mucho Como es normal También en un clásico Pero sí Se necesitaba Que Diego Que Gustavo Que los dos volantes Por afuera Tengan un poco más de juego Para que nosotros Estemos un poco más tranquilos Se dio así Se sufrió Te vuelvo a decir Hay cosas muchas Muchas por mejorar Pero lo bueno Que se ganó el clásico Y es un envío muy importante Para de cara el jueves ¿Cómo lo viste a Luli Al lado tuyo? Ah, bien, bien Volví a una fiera La verdad que Estamos todos muy contentos Yo no puedo hablar De lo futbolístico Porque gustos son gustos Sí puedo hablar Como lo que es una persona Estamos muy contentos Por su vuelta Porque la verdad Que se ha formado Un lindo grupo Los futbolísticos sí De lo personal Te puedo decir Que es un punto Muy importante Tenerlo en el equipo Pero te vuelvo a decir Muy contento por él Porque venía sufriendo mucho Y la verdad que Al fin ya se dio Para que vuelva a jugar ¿Hay sensación de desagudo Después de este resultado? Sí, sí La verdad que sí Hoy hablamos Previo al partido Decíamos que Muchos días concentrados Los viajes Sufrimiento también La exigencia de la gente La exigencia de nosotros mismos La verdad que llega un momento Que la cabeza por ahí Te explota Pero bueno Hay que seguir Creo que con este resultado Estamos un poco más Más aliviados De poder cumplir Uno de los objetivos Del semestre Gracias a ti Hasta luego Bueno Racing 1-0 En el frente independiente Clásico Avellaneda Queda en casa Y ahora el jueves Todos a explotar el cilindro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!